11 y 17 le damos la bienvenida al programa al senador Sergio Flinta. Senador Flinta, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, Varela. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, usted es el autor del proyecto que enfoca el control y fundamentalmente el control de una plaga que es indiscutiblemente un problema. Hemos escuchado a productores y hemos escuchado a ambientalistas. Estamos hablando del ciervo axis, una especie exótica que está complicando a especies autóctonas, pero también a circuitos productivos de la provincia. Bueno, así es. Hemos tratado este proyecto de ley la semana pasada en el Senado. Ya tiene media sanción, pasó a diputados, se aprobó por unanimidad precisamente de la preocupación que hay en toda la geografía provincial con respecto a un aumento exponencial de la población de ciervo axis. El ciervo axis es un animal exótico proveniente del originario de la India. Fue introducido en la geografía provincial de manera irresponsable en la década del 80, del 90, algunos que conformaron cotos de casas privados. Y bueno, el ciervo ganó la geografía, se reproduce de manera enorme porque tiene una tasa de natalidad realmente importante y hoy está compitiendo las pasturas con nuestro ganado bovino, ovino, está compitiendo del territorio con nuestra fauna costóctona y está haciendo un problema que no solamente en corrientes, sino en entre ríos, en misiones y otras provincias también. Así que tomamos la iniciativa, hicimos este proyecto de ley declarándolo plaga como tomando, digamos, una iniciativa del poder legislativo y lo declaramos susceptible de casa plaguicina. Realmente quizás no es una medida simpática porque te cuento que el ciervo axis es el que conocemos desde chicos como el bambi. Sí, sí. Es un animal muy lindo, hermoso estéticamente, pero realmente se está generando un problema grave desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista ambiental. Yo tengo la oportunidad de recorrer la provincia permanentemente y hace mucho estuve en Curuzucuatiá reuniéndome con productores, con intendentes de la zona y me hacía saber de que había que tomar una medida institucional. Entonces tomamos dos. Por un lado lo declaramos plaga y susceptible a casa plaguicida y por otro lado lo hemos incluido en la ley de coto de caza en la que conformamos registro de coto de caza para sistematizar y racionalizar la práctica de caza que también es una actividad que se está dando, es una realidad, pero entendemos que el Estado tiene que tomar medidas para racionalizarla, garantizarla y que esto también se produzca, se genera una actividad económica en pueblos como Sauce, Perumorría, Curuzucuatiá y otros. Senador, para dejar en claro esto, yo conversaba con un ambientalista que me decía tenemos el dilema de la notable expansión del ciervo axis y la preocupación de que especies emblemáticas como el ciervo de los pantanos es una especie declarada en peligro de extinción a la que tenemos que cuidar prácticamente como si fuera algún trofeo de porcelana y eso tiene que ver con que este ciervo atenta contra la buena alimentación del ciervo de los pantanos y también de los circuitos productivos, pero además el impacto que puede tener en cuestiones parasitarias y de transmisión de enfermedades. Totalmente, se está estudiando si es un reservorio gastoso o no. Cuando el ganado bovino y ovino, el productor está obligado por ley con controles de cenaza y coprosa de lo que es la vacunación antiaptosa, este animal puede ser un reservorio del virus de la aptosa y entonces se puede propagar una patología que después va a descalificar las carnes correntinas. Así que es todo una amenaza permanente, latente y que realmente es un dato de la realidad. Yo sé que el tema es antipático, yo sé que el tema es difícil de abordar, pero también nosotros recomendamos que se conformen comisiones con las asociaciones productores, la Administración de Parques Nacionales, con la misma Dirección de Recursos Naturales de la provincia para que se genere una estrategia. Estamos convencidos que tenemos que tomar una actitud al respecto con respecto a dos especies que hoy se están conformando a modo de plaga. El jabalí y sus derivados, para los cuales en su momento ya hemos generado una norma legislativa declarándolo plaga y en este caso para el ciervo axi. Estamos viendo un video de la zona de Montecaseros, zona rural de Montecaseros, donde se observa un plantel, una tropilla de ciervo axi cruzando un camino vecinal y uno se imagina fácilmente 100, 120 animales por la cantidad cruzando de manera muy ágil inclusive los alambrados que dividen un campo de otro. Y si usted me dice que además su tasa reproductiva es muy alta, uno se imagina que esos animales dentro de un año van a duplicar la cantidad, o sea que es un verdadero inconveniente productivo. La tasa reproductiva es alta porque el ciervo axi conforma harem. Un macho convive con 20, 25 hembras a las cuales sirve y preña. El caso distinto es nuestro ciervo de los pantanos que vive aislado y por ahí se cruza con una hembra en celo, o nuestros renados, o el renado de la pampa que estuvo al borde de la extinción y pudimos salvarlo también como haciéndolo de los pantanos. El problema es que este animal es muy agresivo en lo territorial. Él cuida su territorio y va generando manadas donde no solamente se generan las tasas altas de reproducción, sino también la conquista del territorio. Y eso hace que migre permanentemente y eso hace que se expanda en su número la geografía provincial. Por lo menos yo hablo en lo que nos competen los correntinos. Hoy sé que es un problema muy serio en misiones también, donde destruye los sembradíos, donde destruye la implantación de bosques y de reforestaciones y también ellos están tomando, discutiendo por lo menos qué hacer. Nosotros los legislativos tomamos esto a modo de recomendación y habilitamos entonces a su casa. Senador, lo saco brevemente de este tema, lo llevo a las cuestiones provinciales. Ayer estuvo con nosotros el gobernador Gustavo Valdés en los estudios y se mostró muy enfático en que va a avanzar en todos los reclamos legales que correspondan por cuestiones de discrecionalidad contra la nación. Habló fundamentalmente de los fondos que le sacó Sergio Massa por el tema de las modificaciones en el régimen impositivo. Y hoy yo veía dos o tres fotos de gente que me mostró un cartel muy importante en la zona del aeropuerto donde se especifica con un cartel muy importante que la obra de la autovía Ruta 12 fue abandonada por el gobierno nacional. Le pregunto a usted como un hombre de mucha experiencia, de mucha militancia, de permanentes recorridas por la geografía provincial. El gobernador dijo yo voy a votar positivamente y por el cambio. ¿Qué está pasando con el simpatizante radical en el interior? ¿Cómo lo ve en virtud de que la opción electoral de Juntos por el Cambio no entró a balotas? ¿Y esto de alguna manera, bueno, genera una disyuntiva respecto de qué hacer con el voto de parte de los que simpatizan con el radicalismo? Mira, lo que yo estoy percibiendo desde hace unos días y ahora se ha acrecentado, es una inclinación clara hacia mi ley. El votante radical, y no solamente radical, el votante de encuentro por corrientes en general está decidiendo su voto a favor de mi ley mayoritariamente. Lo está haciendo de manera absolutamente espontánea, lo está haciendo a partir de una decisión propia, de su decisión desde el punto de vista de su conciencia, y que indudablemente indica que el gran número de correntinos están queriendo un cambio en lo que es la administración de la República. Nosotros ya conocemos lo que es el kirchnerismo, ya sabemos lo que es masa, ya sabemos lo que hicieron y lo que no hicieron, y lo que hicieron para perjudicar, en nuestro caso particular, la provincia de corrientes, el detrimento que hay respecto al presupuesto provincial es enorme, más allá del daño que ocasiona al manejo de los fondos públicos, la enorme inflación, que es realmente un problema a la hora de tomar decisiones para encarar obra pública. Así que yo te diría que en gran número el votante de encuentro por corrientes está decidiendo su voto acompañando a mi ley. Le pregunto, ¿el fin de semana el Centro de Cómputos del Radicalismo va a funcionar? Mirá, no sé todavía eso, creo que sí, creo que se estaba organizando de alguna manera, pero no tengo datos ciertos. ¿Eso implicaría organizar fiscalización también? Mirá, de hecho la gente se está ofreciendo a fiscalizar. Eso es un tema que lo está conversando nuestro apoderado, Alfredo Vallejo, el doctor Alfredo Vallejo, ver cómo el fiscal se puede presentar con un poder habilitado. Sé que en materia de discusiones también en este momento está el jurado electoral federal, pero de todas maneras, si no permiten algún poder de los partidos que conforman la Alianza de la Libertad de Avanza se va a proveer. Sí. Proveen ello porque espontáneamente yo estoy viendo que mucha gente fundamentalmente en el interior de la provincia quiere ofrecer su servicio de fiscal. Senador Flinta, como siempre muy gentil, le mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. El senador Sergio Flinta, hablando originalmente del proyecto de control del ciervo Axis para declararlo plaga y obviamente eventualmente hacer un combate con caza en esquema parasitario. Y bueno, también la chance de que finalmente el radicalismo también se sume en un esquema de fiscalización porque si van a habilitar un centro de cómputos uno se imagina que para conseguir la información rápida como habitualmente hace la Unión Cívica Radical y establecer un centro de cómputos van a necesitar de información provista por parte de los fiscales. Esta discusión, decía el senador Flinta, se está dando en el juzgado electoral con las presentaciones que estaría haciendo el apoderado legal del partido el electo diputado nacional Alfredo Vallejos, actual presidente del Consejo Deliberante, para ver si finalmente se puede formalizar la presencia también de fiscales de la Unión Cívica Radical. Tere. Le voy a mostrar otras imágenes.